¡Hola mis queridos amigos! Bienvenidos a Cocinando con Cristi. Hoy les voy a preparar unas deliciosas costillas de cerdo en salsa BBQ al horno. Los ingredientes son, un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de taza de sal, salsa BBQ, dos libras de costillas de cerdo, utilizaremos también papel aluminio, un tenedor y una brocha para esparcir la salsa BBQ. Primer paso mezclamos la sal y el azúcar. Con el tenedor vamos a pinchar las costillas por los dos lados para que se concentre el sabor de la sal y el azúcar. Para que se concentre la sal y el azúcar de mejor manera es bueno dejar que repose al menos una hora antes de ingresar al horno. Pero hoy como estamos cortos de tiempo, lo estamos haciendo rápidamente. Una vez que el papel aluminio ya está doblado, ubicamos las costillas. Vamos a envolver las costillas como si fuera un regalo. Pero en la parte superior dejaremos a manera de chimenea. para que las costillas nos resulten jugosas, agregamos una media taza de agua en los extremos de la costilla. Ahora si formamos la chimenea para meter al horno. Ponemos el horno a 350 grados Fahrenheit o si no, su equivalente a 175 grados celsius. Usamos las costillas por 30 minutos. Este proceso vamos a repetir durante dos horas. Es decir, cada media hora sacaremos las costillas para poner la salsa barbecue. Los primeros 30 minutos solamente ponemos las costillas alineadas con sal y azúcar, no salsa barbecue. Bien, han culminado los primeros 30 minutos. Vamos a sacar las costillas para apretar la primera capa de salsa barbecue. Y con la brocha esparcimos. Lo mismo se hace por el otro lado. Una vez que está cubierto todas las costillas con la salsa barbecue, cerramos el papel aluminio para ingresar nuevamente en el horno. Es el final de la primera hora. Vamos a sacar nuevamente las costillas para agregar una nueva capa de salsa barbecue. Y repetimos lo mismo con la brocha. Esparcimos la salsa. Por favor, poner mucha atención que haya suficiente agua en caso de no agregar más agua. Nuevamente al horno por otra media hora a la misma temperatura. Bien, ha pasado una hora y media desde que las costillas están en el horno. Vamos a agregar la última capa de salsa barbecue. aquí otra. Nuevamente ingresamos al horno la última media hora. Para lo cual debemos subir la temperatura a 375 grados Fahrenheit o su equivalente a 190 grados Celsius. vamos a agregar la temperatura a 375 grados Celsius. Se han completado las dos horas de cocción. Nos falta un paso más. Vamos a abrir el papel aluminio e ingresamos nuevamente en el horno para que se dore por dos o tres minutos. Miren que deliciosas se ven estas costillas. Es uno de mis platos favoritos. Vamos a cortar y a saborear. ya, miradicionas. Miren que deliciosas, ya, miradicionas. Están jugosas. Bien, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que prueben esta receta en su casa. y no olviden suscribirse.